No tienes que complicarte la vida, simplemente dejarte llevar y vivir, porque viviendo es que se aprende, y aprendiendo es que uno madura, por eso yo te pido. Déjame ser quien caliente tu piel, quien te llene de amor solo, déjame tocarte y llegar a lo más profundo de ti, para darte lo que tú buscas de mí, que es placer, te preocupa saber qué pasará, Si entre tú y yo, podría llegarse a establecer, algo más que una amistad, Algo más que un simple amigo Déjame ser Algo más que un simple amigo Déjame ser Algo más que un simple amigo ¡Gracias!